Yo vivía triste, sumido entre sombras, sin pensar siquiera Que existe la vida, pero me ha llegado a mí este momento Y a la edad que tengo, me nace un amor Pero me ha llegado a mí este momento Y a la edad que tengo, me nace un amor Tiene su mirada Gracias por ver el video